Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Gol México. Johan Vásquez se perfila para ser el hombre fuerte de la defensa mexicana en Qatar 2022. El defensor que brilló en Pumas y ahora está en el Cremonense, reiteró la importancia de empezar con el pie derecho en la justa mundialista. En entrevista para ESPN, Vásquez mencionó que saldrán con todo en contra de Polonia, rival con el que el papel se definirá el segundo lugar en el grupo Junto Argentina. Sabemos lo que nos espera, es un mundial, no es que te vas a enfrentar ahora cosas fáciles, es un mundial donde todo es difícil, no podemos pensar que con Argentina o perdemos y ganamos los otros dos y estamos dentro. Por otro lado, Johan se topó con arietes en Italia que hacían movimientos nada comunes en el fútbol mexicano. Yo creía que sabía defender en México, pero no. Cuando llegué acá, hay cosas que nunca me las enseñaron o que las vi jugar en el mismo campo. Cabe destacar que Vásquez llegó a Cremonense en calidad de préstamo por un año por parte del Genoa. El club genovés buscará regresar a la Serie A el siguiente año y así recuperar al mexicano. Saludando a todo el amado auditorio de Acción Centroamérica, aquí sintonizándonos desde la Ciudad de México para saludar y volver a sintonizar, volver a ver el buen fútbol, las buenas opiniones de fútbol, escuchar al señor Manuel Galicia, los he seguido en diferentes plataformas y programas y es un gusto siempre estar sintonizándolos. Gracias, señor Edgar Adrián. Para nosotros es un placer poder tenerlo acá con nosotros. Y esperando que el fútbol vuelva otra vez a la zona, a retomarse, que todo vuelva a llegar a su curso y ver qué deja todas estas participaciones de la Copa con Cacaf. Yo le soy bien sincero. Yo voy a... Y no es por abrir paraguas. Saludos para Alec Fran también, el famoso Chaparro. Dice, mijito, mándale saludos al turco. Como no, saludos de su parte turco. Eh, mire, yo le voy a ser muy sincero, Edgar Adrián. Y no es porque voy a abrir paraguas, porque no lo voy a hacer. Ustedes me conocen, yo no hago eso como Camilo Velasco. Eh, yo espero muy poco. Yo, yo espero realmente muy poco. Espero muy pocas sorpresas. Eh, sorpresas podemos catalogarlo como la de ayer, por ejemplo, de Malacateco Sporting San Miguelito. Pero, ah, también por cierto lo del Águila. Sorpresa porque dábamos por gran ganador o por gran ventaja al equipo de la Liga Deportiva Lajuelense. Pero no espero mucho de esto, Edgar Adrián. Le estoy bien sincero. El, el nivel de. Pero sinceramente que, hasta aquí, ¿creen que vuelva el, el fútbol de Costa Rica, eh, otra vez a tomar hegemonía de, este torneo? Mmm, yo no lo tengo claro. Yo no tampoco. Yo no lo tengo claro. Yo no lo tengo. Ahora, que, si usted me pregunta, ¿quién puede tomar la batuta hoy por hoy, Edgar Adrián? Del resto de los países centroamericanos. Prefiero quedarme callado porque me puedo quemar. Porque realmente hoy, hoy por hoy no miro a un solo equipo o a un solo país donde la Liga esté competitiva y diga presente para ser protagonista en el área. Se acabó el protagonismo en el área. Y eso realmente a mí me preocupa. Eso, mi profesor. Con todo respeto, lo voy a decir como lo pienso. Perdón que, perdón que la verdad sea tan, tan tonto para decir la cosa. Pero, esto de Liga de Campeones tendría que ser entre equipos estadounidenses, equipos mexicanos, y dos, dos que tres equipos a lo que... Pero es así. No, no, permítanos. Es así. Lo que se está jugando no es la Liga de Campeones. Se está jugando la Liga con Kaká. La etapa previa es la Liga de Campeones. Pero yo preferiría ver un torneo que, por ejemplo, equipos de México, Estados Unidos, y a lo mejor uno de Centroamérica, se enfrenten a un equipo de Sudamérica. Que ver esta Liga previa que... Y a lo mejor... No tiene razón de ser, porque son dos confederaciones distintas. Le entiendo, le entiendo. Pero entre confederación, camino, estamos de mal en peor. O sea, hoy tendríamos que comenzar a buscar cómo evolucionamos, no cómo seguimos cayendo en los mismos errores. No sé qué opinarías, Galadrián, pero eso es lo que yo digo. La verdad es que muy acertado. La verdad es que se daba como sorpresa a los equipos de Guatemala, derrotando a equipos de tradición. Y pues Olimpia, ¿no? Que desafortunadamente perdió la oportunidad en la edición pasada, por lo que ya sabemos. Olimpia también que había demostrado que había estado la mano en aquel partido que fue histórico para ellos, en el Azteca, aquella derrota de la América. Equipos que habían demostrado que tenían ganas, que se le echaban ganas a este torneo. Este torneo, como bien lo menciona Camilo, pues es un torneo previo que no anota la verdadera competencia, que es la Liga de Campeones de la CONCACAF, donde pues todo se puede dar, ¿no? Todas las sorpresas y cosas que se puedan dar. Y esta edición esperemos que sea un equipo de Centroamérica que represente bien a la zona centroamericana. Gracias, Edgar Aria, por su comentario. Gracias a todos. Gracias. Camilo, ¿y usted qué nombre obre de números? Y yo sé que usted tiene este dato, por eso se lo voy a preguntar. Mire, la gente ya está contestando su pregunta. De nueve partidos se le han ganado dos, a Real España y a Mutau. Incorrecto. Camilo, ¿usted tiene este número? Estoy prácticamente seguro de que se lo tiene, porque usted es un hombre de números, eso sí le tengo que dar, yo soy un tonto. Pero yo he visto, y me consta su librito de números, porque lo he visto personalmente y es increíble, cuando hemos viajado a diferentes torneos, y si mal yo no lo recuerdo, de este torneo previo, que es muy reciente como para poder tomar la temperatura, pero, o para poder sí, para poder sacar un equilibrio, de este torneo previo, de la fase de CONCACAMPIONS, ningún equipo que logra ser protagonista en esta etapa, ni siquiera le llega a nivel de competencia a los tobillos, a los que están en la siguiente fase. Y no sé, a lo mejor estoy equivocado. No, porque es que es muy difícil, Alex, son niveles de competencia muy distantes. Bueno, pero era la razón, ¿no? Es una etapa previa que es inútil, ¿no? O sea, digo... No, no, es que no es inútil. Es que no es inútil. Es como que usted me diga que el sheriff de Moldavia no debe participar en la Champions League. ¿Por qué? No, no, no es así. Es como que usted me diga que el dínamo de Kiev no participe en la Champions League porque no la puede ganar. O es como que usted me diga a mí que el bate Borisov no participe o que el Esparta de Praga no participe o que... No, ¿por qué? Gordisov le dijo a Manuel Garizo. No, no, el bate Borisov. Ah, perdón. Usted tiene que ver un poco más de fútbol, Alex, para empaparse, para conocer más de esta disciplina. Pero es que a mí me parece que en toda competencia, Alex, entran equipos que pueden ganar y que son candidatos y entran equipos que no pueden ganar. Es así. A ver, Camilo. No, no, es que es así, Alex. El bate es Gordisov. No, no, no. Bate Borisov. Ah, perdón. Me puse Galicia. Ya voy con la llamada, permítame. Usted lo pone a jugar contra el Zapriza, que es un equipo... Es que no hay lugar a su comparación. ¿Por qué con el Zapriza? ¿Qué tiene que ver el bate Borisov contra el Zapriza? No tienen absolutamente nada que ver para ya voy, para que estén entiendo. Y los niveles de fútbol, aunque sean, obviamente, distintos y en diferentes continentes, como usted lo quiera llamar, el nivel de competencia, Camilo, por Dios. Pero nosotros estamos adentro. Por Dios. Bueno, vamos con la línea de teléfono.